Piqué se burla de Shakira en Kingsley, Casio sí es para toda la vida. Gerard Piqué sorprendió a todos cuando anunció en un directo de la Kingsley que Casio ahora es patrocinador del torneo. Esto fue una clara respuesta a la canción Music Session número 53 de Shakira y Bizarra, en la que se burlaban de Piqué al hacer referencia a los relojes Casio. Gerard Piqué bromeó con su expareja durante un directo de la Kingsley, donde se suponía que el anuncio de Kun Agüero sería la mayor sorpresa. Aseguró que Casio patrocinaría el torneo, ya que hasta les habían mandado relojes a todos los presidentes. Los presidentes se rieron cuando escucharon la noticia, pensando que era una broma, pero cuando Gerard Romero y Ibai Llanos no entendían de qué se trataba, el Kun Agüero les explicó que era por la canción de Shakira, provocando una gran carcajada. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.